Hola chavales, aquí Ferger, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, en el vídeo de hoy os traemos una celebración nueva, bueno, nueva no, pero es de FIFA 19 de nuevo FIFA, la cual es pedir perdón al rival, vale chicos este vídeo ya lo subió el año pasado, tuvo mucho éxito, este año repetimos la celebración se hace pulsando L1 redonda, redonda, lo estaréis viendo ahora aquí abajo en pantalla la celebración así que es muy fácil, repito, L1, redonda, redonda y ya está, así que espero que os haya gustado, si es así dejad vuestro like, vuestro comentario y recordad que seguiremos con este vídeo, así que dadle ahí, adiós